Lo más importante es la prevención, que tenemos que trabajar en todos los esquemas de prevención de todas las enfermedades que tienen mayor índice aquí en el estado de Morelos, por ejemplo la diabetes, el dengue y otras. Gobernadora, me da mucho gusto que me haya invitado, la felicito precisamente por esta campaña de prevención contra el dengue de contención y le deseo el mejor de los éxitos y tendrá el apoyo de todos nosotros en la Secretaría de Salud para lo que se ofrezca.